Cada año, 600,000 californianos pierden 1,000 millones de dólares en créditos a sus impuestos. Hola, soy el asimblista Roger Hernández y quiero ayudarle a ahorrar dinero. Si califica, puede recibir un crédito de hasta $5,000 solicitando el Earned Income Tax Credit. Si ha perdido dinero en su vivienda, usted podría recibir un descuento a sus impuestos. Para más información, llame a mi oficina o visite mi página de Internet. Gracias por ver el video.